Continuamos con este tema delicado que está afectando a la sociedad en todo el estado de Guanajuato, la preocupación por la seguridad y de que obliga a muchos ciudadanos, organizaciones de colonos, entre ellos a tomar medidas que no les gusta, que no tendrían por qué haberse preocupado ellos si las cosas estuvieran funcionando de otra manera. Está con nosotros la señora Margarita Márquez, quien es secretaria del Comité de Colonos en Real del Bosque Segunda Sección, aquí en León, Guanajuato. Bueno, nos llamó la atención que colocaron tambos de arena a la entrada de varias de las calles de la colonia y fuimos a preguntar por qué. Nos dijeron, no aguantamos ya la inseguridad. Gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación a platicar. Muy amable por tomarse su tiempo. ¿Qué ha pasado en Real del Bosque en los últimos meses, digamos, que los obliga a tomar esta medida? Bueno, últimamente ha habido una serie de delitos ya graves. Se meten a las casas, los roban, los golpean, ultrajan a las mujeres. Entonces, pues, no, ya estamos cansados. O sea, ¿esto no había venido ocurriendo anteriormente? No. Anteriormente se siguen robando acumuladores, limpiadores, espejos, llantas de refacción. Ha estado el nivel de violencia. Ha ido en aumento en estos últimos dos años. Ya nuestros hijos a mediodía cuando salen de la escuela van atravesando el parque y con una navaja les quitan su celular, que ahora todo mundo trae celular. Entonces, les quitan a los jovencitos su celular. A dos muchachitas que venían de comprar unas hamburguesas ahí cerca de la colonia y las quisieron secuestrar. ¿Subirlas a un auto? Sí, subirlas a un auto, pero ellas, como pudieron, se resistieron y traían una bebida vaciosa. Ahora, es una zona, pues, hay que ubicarnos un poco, entre el boulevard de Menegildo Bustos, digamos, y López Mateos, muy cerca de Rosario, un área de clase media, tranquila, muy llenada de negocios, de vida. Pues, pareciera un lugar no peligroso, ¿no? En los últimos dos años se ha llenado de negocios. Entonces, sí hay un poquito más de movimiento, pero es una zona tranquila. Un negocio de comida, de cosas así. Sí, de comida, de ropa, de pasteles, de eso. Pero debido a que la gente, pues, se sale desde la mucha gente a trabajar. Entonces, se sale desde que lleva a sus niños a la escuela y no regresa. Algunos hasta mediodía, otros hasta en la tarde. Entonces, pues, eso es lo que ha originado también que, pues, nos estén... Se empezaron a juntar ustedes como colonos, señora Margarita. A ver qué podían hacer. Los comités están desde el 2003, que fue la primera petición que se metió en desarrollo urbano para tratar de hacer el acceso controlado. Entiendo además que tienen comunicación con la Dirección de Seguridad Pública, con la Secretaría de Seguridad Pública. Por ejemplo, aquí en La Martínica pasa que en los grupos de WhatsApp hay comunicación con ellos. ¿Ustedes también? No, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, pero es interno, de puros colonos, de puras personas que vivimos ahí. De repente va la patrulla, hay una bitácora, pero no es suficiente. O sea, van de tres turnos, va uno, por decirlo. ¿Esto no ha inhibido la Comisión de Electros Electivos y al contrario, se han incrementado? No, porque van y le dan una vueltecita y se van. Ellos mismos nos dicen, señores, que cuidamos cinco colonias. Y no todas son pequeñas como nosotros, que somos 140 casas. Entonces, se nos toca cuidar cinco y si agarramos a uno, lo tenemos que ir a poner a disposición hasta quién sabe dónde. Entonces, pues ya descuidamos en lo que vamos, si hacemos el trámite y vamos y lo dejamos. Entonces, no... ¿Y creen ustedes que la opción de cerrar calles ayude? Pues es una opción, pues, un poco desesperada. ¿Desesperada? Un grito de... Sí, un grito de decir, véanos, óiganos, atiéndanos, porque en realidad, desarrollo urbano, pues no tiene la culpa. Es a donde nos encaminan. Pero la seguridad pública es que tiene que cuidarnos. Y nada más nos mandan a los patrulleros y le dan una vuelta y se van y que ya nos van a... Pedimos para Semana Santa una caseta que no hay, que están descompuestas, que las poquitas ya están asignadas. O se ven casetas vacías. Exactamente, en el Rosario hay una, pero que nos puso una lista de espera. El otro día a una periodista le dieron un cristalazo junto a la caseta de policía, así que no se confió mucho. Sí, entonces, queríamos para los Días Santos saber si nos mandaban una caseta, algo. Pues nos habían dicho, aparentemente se metió un oficio, que sí, a la hora de ir a Maracaibo, a la caseta de Maracaibo. No, señora, fíjese que no hay casetas. No, dice, pero si la quiere ya para Semana Santa, mejor contraten seguridad privada, dice, porque no, no hay. O sea, ellos mismos los empujan. Ellos mismos nos dijeron. Entonces, si ellos, ya dijo el director que están rebasados, que no hay gente, que no hay presupuestos. Pero le van a destinar dinero a la brigada militar en lugar de fortalecer la policía local. Bueno, ese es otro tema que a lo mejor ustedes no tienen por qué debatir. Pero a ver, platíqueme, ¿les van a autorizar bloquear las calles? ¿Cómo va ese trámite? Tenemos una junta mañana con el director, con el arquitecto. No es una colonia donde transiten más que ustedes, no es zona de paso a ninguna parte. No, bueno, a los primeros personas que llegaron, yo tengo 18 años, pero la colonia tiene más. Las personas que compraron, los primeros, se les dijo que iba a estar cerrada, que iba a ser un circuito, como muchos que hay por la zona. De hecho, estamos rodeados de circuitos. Entonces, se quedó una barda sin terminar, sin hacer, porque había un fraccionamiento cerrado, que ahorita está cerrado, y se tiene su caseta, y se tiene su vigilancia a la entrada, que empezaron a pasar por nuestra colonia, en lo que ellos tenían sus accesos. Entonces, se hizo costumbre y ahora, pues, nosotros ahora queremos que esté como se les prometió a los primeros personas. Pero no bloquearían a nadie. No, 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 o sea, ellos tienen sus accesos. Ese acceso ya no se usa. No, ellos tienen sus accesos. Entonces, no debería haber ningún problema, en principio, para que ustedes puedan cerrar su fraccionamiento. Pues no, yo pienso que no. ¿Qué le dice ese rollo? Pues que van a tener una junta, que ellos se reúnen y ponen en la mesa los temas que tienen, entonces que van a poner a nuestra colonia como un tema, y ver con las diferentes dependencias que tienen que ver, si era viable que se nos otorgara el permiso. ¿Al área de seguridad, que como usted dice, es la que le tocaría atender, la han buscado? ¿Al director, digo, secretario de seguridad o director de policía? No, no nos ha buscado. ¿Ni ustedes a ellos? Sí, hay un oficio, nosotros sí metimos un oficio. A Carlos Ramos, ya había llegado Carlos Ramos, 2 de mayo de 2017, hace 15 días exactamente. ¿Qué respuesta recibió? No, no nos han dado respuesta. ¿No está atendiendo el señor director de policía? No nos han dado respuesta. El único que nos dio fue el presidente municipal, y nos mandó con la arquitecta Teresita, y nos dieron cita para el 26. ¿Le contestó el secretario particular del presidente municipal? Bueno, sí, exacto, bueno, el secretario, sí, sí, sí. Muy bien. Él ha de estar muy ocupado. Y bueno, entonces esto es lo que está en trámite en este momento, que desarrollo urbano les autorice a colocar. Pero por lo pronto ustedes ya pusieron los tantos. Tenemos fotografías ahí, pero tenemos un video, ¿no? Vamos a ver lo que hizo ayer nuestro compañero, creo que fue Jorge, ¿no? Sí. Ahorita vemos. Yo fui víctima de un evento de robo hace aproximadamente seis años. Aquí lo preocupante es que nos tardamos en tomar estas decisiones, porque definitivamente esta colonia se ha vuelto totalmente insegura. Hacimos la denuncia, nadie nos toma en cuenta. Sin embargo, ahorita nosotros estamos exigiendo, digo, ya no estamos pidiendo, porque así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Fue, yo creo, como a las once de la noche a comprar una hamburguesa a la esquina, con tres amiguitas. Venía de regreso y cuando venían caminando, un coche se dio vuelta, se bajó uno, vio que venían ellas y les avisó a los otros. Abrieron las puertas de los coches. Le digo esto porque lo vimos en las cámaras, vimos cómo estuvo todo. Los cuatro tipos estaban abajo esperándolas. Cuando las alcanzan, dos de ellas alcanzan a correr y mi hija y otra vecina las agarran y las tumban contra unos portones. Las levantan y se las querían llevar. Ya se han metido tres veces, es casa de mis papás. La primera, se robaron televisiones y cosas porque se acababan de cambiar y salieron de viaje. Luego, la otra vez, salieron, yo creo que fueron al banco, porque ellos lo que hacían eran al súper y al banco. Y cuando regresaron, pues ya se habían metido. Y la tercera silla, de plano, voltearon la casa, o sea, volteada. No, ahora sí se robaron todas las joyas, dinero, pero la casa sí estaba volteada, o sea, destrozaron muchísimas cosas. Creo que refleja muy bien la situación, ¿no? Usted conoce a todos estos vecinos y lo han comentado entre ustedes. Sí, sí, con los esposos papás, eso sí. ¿Qué va a pasar si no autorizan los bloqueos y les quieren quitar sus tampos? Pues, pues vamos a seguir, o sea, que nos lo den por escrito y nos vamos a ir, así que las instancias que sigan más arriba, ahorita estamos a nivel municipal, pero pues si no, pues nos vamos a ir a nivel estatal y hasta agotar las últimas instancias. Pero nosotros estamos rodeados de fraccionamientos cerrados. ¿Y de dónde llegan esas personas que saltan? Pues de otras partes. Sí, desafortunadamente he estado checando. ¿Están identificados en los videos? ¿Saben si son los mismos? ¿La policía tiene copia de los videos? No, creo que no tiene copia porque no nos los han ido a pedir. ¿Se han levantado denuncias? Sí, sí, hay denuncias, hay denuncias, pero nomás van y checan y pues no, ya las personas nunca tienen, vuelven a tener ningún acercamiento, no tienen respuesta a qué pasó con sus demandas, con sus denuncias. ¿En el caso de los robos nunca ha pasado que se recupere algo? No, 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 no. Pero ni de chiste. A una señora la golpearon, no la alcanzaron a robar, pero la dejaron muy golpeada, pero es la quinta vez que sufre ya un atraco. Entonces, ¿no ha pasado nada así que lamentar muy grave, una ha muerto o algo, pero ustedes no quieren que pase? Exactamente. ¿Creen que es un buen momento? Es lo que queremos. Aunque hay gente que ha perdido sus cosas. Sí, sí, sí. Hasta vehículos completos se han perdido, la gente se levanta y dice, acroe mi coche, lo dejé aquí y afuera. No, este intento de levantar a estas niñas es muy delicado. Sí, a otra señora también que no pudo estar el día de ayer, también venía más o menos por ahí llegando al parque y la quisieron jalar, pero ella como pudo se resistió y empezó a gritar y gritar y gritar hasta que salió alguien. Entonces, pues sí, sí, está muy delicado. Pues manténgannos informados de lo que pase, por favor, no estamos atentos a toda la situación. Y bueno, si hace falta también vamos otra vez a platicar con los vecinos allá, si no pueden venir acá, estaremos nosotros cerca de la colonia. Sí, sí, muy amable. ¿Le parece algo que quiera agregar, que se me olvide a mí preguntar? Pues vamos a, le digo, vamos a agotar todas las instancias. Hablar con el presidente municipal no sería bueno, aunque es complicado, pero... De hecho pedimos una... Él no ha ido por allá a alguna de estas giras que hace. No, 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 pedimos una audiencia y... Ya le van a caer los candidatos en campaña, pero muy poco a mí va a ser oportuno. Sí, exactamente. En años pasados fue Diego Sinoé a nuestra colonia y que no sé qué, y que no sé qué. Porque fue diputado por ese distrito. Sí, exactamente. Ahora quiere ser gobernador. Ah, bueno, pues entonces ahorita el día que nos va a ir a visitar y ahí le vamos a sacar las peticiones. Que regrese a los lugares donde le dieron el voto. Exactamente. Por lo menos un par de veces. A ver si se acuerda de nosotros. Muchas gracias a la señora Margarita, Margarita Márquez, quien es secretaria general del Comité de Colonos de Real del Bosque Segunda Sección, con esta situación donde es un grito oportuno, no obstante que ya han pasado cosas graves, pero para que se tenga esta inseguridad y están tomando en sus manos ciertas medidas que esperan que sean respaldadas por las autoridades. Seguimos en contacto, ¿le parece? Sí, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir hasta acá. Vamos a una pausa, continuamos en un momento.